Lo que me motivó a diseñar o a seguir esa carrera fue realmente, bueno siempre me encantaba dibujar, estaba fascinado con todo lo que es arte pero no estaba bien seguro en qué dirección irme y cuando descubrí que existiera en sí como una especialidad el diseño automotriz pues me encantó y bueno la dificultad también fue un reto para mí que me gustó porque dibujar dibujar autos y diseñar autos no es algo tan sencillo por todos los componentes que lleva entonces eso me motivó bastante y me motivó también la emoción que se le da al diseño exteriores de un auto la emoción que tienes que plasmar en un dibujo en un render en la superficie y bueno eso creo que fue como lo que me llamó muchísimo la atención y bueno a eso pues sumarle no que son autos y bueno siempre había sido yo fan de los coches igual mi familia siempre les había gustado entonces esas dos creo que la combinación de esos factores fue lo que en realidad me motivó genial perfecto y hablando también de esto que descubriste ya ya el diseño automotriz un poco más tarde que cuáles han sido tus influencias o escuelas artísticas y de diseño o corrientes de diseño no necesariamente automotriz que han influenciado ahora lo que estás haciendo en bmw y que has hecho también en otras marcas fíjate que yo creo que algo que ha influenciado mucho mi diseño hoy en día ha sido que vengo yo de de una con te diré de un pasado que no es puramente de diseño automotriz sino que o sea yo estudié primero diseño industrial y bueno estuve muy metido en diseño de producto también entonces creo que mi como yo ataco los problemas de diseño en los autos que diseño ahora es una manera diferente no es no es el típico diseñador de coches no que se sabe se sabe todos los pues digamos todos los trucos para hacer un coche perfecto sino que yo yo aplico mucho lo que es el diseño industrial en los autos y bueno las la a mí siempre me ha llamado también la atención por ejemplo el Bauhaus el diseño simplístico el S is more y pues sí en realidad yo creo que sí lo se puede ver ahora en mis diseños ese ese toque no ese toque de diseño de producto y combinado con el con con automotriz siempre que comienzo antes de entrar en los detalles no y cositas más específicas siempre trato primero primero que nada darle un carácter al boceto de un carácter al vehículo y darle también una proporción única siempre decimos bueno hay que empezar de de lo más grande a lo más pequeño entonces creo que es importante encontrar siempre ese carácter único y al hablar de carácter te puedo decir por ejemplo su que un auto se vea lo mejor deportivo si tiene un carácter más elegante o si tiene un carácter más retro si tiene un carácter más inteligente y moderno y bueno y para eso pues hay hay diferentes formas de expresarlo y bueno ya después de eso pues trato también de encontrar un tema único un tema original en el diseño por ejemplo un tema lateral que sea muy original lo que sea que nunca no lo hayas visto antes y bueno y de ahí te vas no te vas también por ejemplo aún propones a lo mejor un nuevo lenguaje de diseño y así pero si realmente lo primero que en lo que pienso es el carácter y la proporción lo más importante para mí de que te apoyas de qué tecnologías te ayudas para hacer esta labor de diseño supongo que hayan en alemania en el equipo de diseño central tendrán sus herramientas muy específicas para para lograr hacer estos diseños o todavía yo recuerdo hace años no que veía documentales sobre la creación y diseño de automóviles sobre todo automóviles deportivos y hacían estas maquetas enormes no como de arcilla y ahí van puliendo los tres a realmente era una labor como escultórica obviamente supongo que ahora es mucho más digital o sea con cuestiones de inteligencia artificial quizás no sé cómo nos puedes comentar qué es claro obviamente es una marca muy muy moderna no muy avanzada y bueno como diseñador pues ocupo es una mezcla no que también es algo padre porque es una mezcla entre lo clásico entre el papel y la pluma digamos que es lo que utilizo primordialmente en el inicio del proyecto y bueno como tú lo dices no también hemos usamos ahorita vr este donde puedes ver ya el el auto en 3d no en frente de ti lo puedes girar y todo también lo podemos usar pero digamos que yo como como diseñador de exterior este utilizo principalmente pues la pluma en los postes por ahí los has visto en algunas de mis fotos y bueno uso mucho el photoshop es este pues es una herramienta primordial no para para hacer renders antes se usaba mucho los markers los los plumones de de este de alcohol pero bueno ahora ya muchos nos hemos por él por la cuestión de tiempo y bueno los efectos que le puedes dar ahorita en una en un medio este digital pues son más grandes no sale pues meter más efectos luces y más detalle también también ocupamos por ejemplo mucho lo que es el alias los programas de tercer de 3d para refinar las superficies y bueno al final obviamente pues termina culmina la fase de diseño en lo que es el modelo de arcilla de escala 1 a 1 en el cual pues una vez más no se regresa de todo se comienza análogo luego se va todo lo digital es un periodo grande de digitalización y luego regresas al al arte otra vez no la artesanía al 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 darle el toque humano no porque es de la arcilla se trabaja a mano y por detenemos modelistas de arcilla que son bueno son increíbles son son especializan en eso y bueno son verdaderamente artistas y sí es una mezcla no realmente de digital y humano lo cual hace que los diseños al final pues se vean completos y tengan ese balance no de de modernidad y herencia de la marca en qué forma influyó el ser mexicano y el considerar que iba a ser hecho por manos mexicanas en el diseño que hiciste para el serie 2 fíjate que es una buena pregunta el el todo el equipo de diseñadores que tenemos en munich todos somos de diferentes países y bueno al principio se me hacía también una pregunta no bueno porque no son todos alemanes porque no porque hay tanta diversidad de creo que tiene que ver con eso creo que el estilo de cada persona influye mucho y también la cultura y el de dónde vienen porque porque pensamos a lo mejor diferente no a lo mejor un mexicano puede ser un poco más atrevido en su manera de pensar por lo mismo de que así somos no tratamos de siempre encontrar algún algún tipo de solución a las cosas no importa que sabes o sea no se nos dificulta nada como dicen y bueno a lo mejor un europeo se apegará más a las normas y a las reglas y a lo mejor él necesita una una forma de trabajo poco más estructurada entonces en específico con el serie 2 pues creo que se puede ver en este auto mucha emoción mucho carácter digamos que es un auto muy deportivo pero a la vez tiene tiene ese aspecto robusto no de de muy extrovertido del mexicano no que es alegre yo lo considero un auto alegre y bueno ahí viene también el 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 pensamiento mexicano de siempre estar contentos ya sabes amamos amamos mucho la vida y lo que tenemos valoramos mucho eso entonces creo que ahí se ve se ve plasmado en en el auto no cuando lo veo lo veo lo veo muy muy alegre y muy fuerte lleno de energía por ejemplo muchas veces me comentan allá en munich cuando estoy trabajando me dicen oye es que tus dibujos y tus tus renderings comunican mucho tu energía de cómo eres no y bueno ahí está porque la energía de mexicana de mía y ahí está plasmada en el vehículo y se puede ver en verdad en esta parte de los colores se añadieron dos nuevos colores a la gama de la planta de cultura que tiene la planta de san luis potosí hubo alguna influencia de tu parte como para como sugerencia de creo que este color podría funcionar o como como haces aparte fíjate que bueno yo propongo colores no obviamente cuando tú haces tus diseños tus tus este renderings de los pues tú propones el colores que te guste más que que sea se acomode más o que que se relacione más al carácter y al tipo de auto no por ejemplo si estás haciendo un serie 7 que es un auto más elegante son un auto mucho más a lo mejor mucho más caro también entonces pues trata de hacerlo en color plateado no sé en colores un poquito más tenues y bueno en un coche deportivo le meterás el rojo el amarillo y así pero la verdad es que nosotros tenemos un departamento de color and trim se llama o de colores y materiales en el cual pues ellos toman la última decisión es un grupo de diseñadores especializados en colores nada más y le dan le asignan todos los materiales al vehículo no sólo el color principal en este caso el thunder night sino también por ejemplo el qué tipo de negro va a ser y sabe va a ser un negro mate o o este como se llama o glossy o si las ventanas van a ser el vidrio va a ser verde o va a ser oscuro si los rines van a ser plateados o negros también ellos asignan ya todo y hacen la combinación pues obviamente basándose en el diseño y basándose en el en el concepto del vehículo cómo es al final es ese proceso de pues de hacer que tenga sentido tanto el diseño exterior con el interior claro digo normalmente es un diseñador de exterior el que se encarga de bueno toda la parte de afuera y hay un diseñador de interiores también y bueno obviamente tenemos como interfase varios ingenieros los cuales se encargan de avisarnos oye mira este esta línea que llevas aquí a lo mejor no es no está igual que en el interior entonces tenemos tenemos este juntas en las cuales exterior e interior hablamos nos ponemos de acuerdo y bueno obviamente decimos qué línea es importante para mí por ejemplo es muy importante definir en el exterior las ventanas la altura del de la línea del beltline que le llamamos o la ventana de atrás que qué ancho va a tener qué altura va a tener y bueno hablarlo con los diseñadores de interiores y decir bueno te afecta o no te afecta y de igual manera ellos a veces proponen innovaciones en un tablero o en una puerta y también nos dicen oye cómo ves y bueno es un es un estiré y afloje ahí entre los dos pero realmente pues es un trabajo en equipo y la la este el objetivo al final es hacer el diseño optimizar el diseño lo mayor posible y que bueno que los dos podamos tener la libertad suficiente para poder hacer un diseño este que se vea lo mejor posible tendrías una idea de cuánto fue la plantilla de trabajo de equipo que es que por ejemplo que trabajó en el serie 2 contigo mira trabajo para dice bueno en el diseño de un auto en realidad pues es se comienza individualmente y después te asignan un equipo no y bueno ese equipo puede ir cambiando dependiendo de las fases dependiendo de la capacidad dependiendo de la urgencia del de la entrega yo le calculo no sé entre modelistas ingenieros nada más para el exterior porque en realidad en el interior no cosa no me meto tanto y obviamente también existe el equipo de por ejemplo de ux que son los que se encargan de la interfaz y todo eso no sea habremos alrededor de el diseño unos unos unas 30 personas 30 40 personas en las cuales bueno son esa desde el que el que diseña no sea lo mejor el el asiento o el que diseña lo mejor el el rin los rines también tenemos un departamento de de diseño de acceso de accesorios o de detalles como le llamamos y bueno ya de ahí pues expande no se expande muchísimo más gente escuchado por ahí no sé si sea cierto pero dicen que desde el principio de un diseño hasta el que lo vende trabajan alrededor de 10 mil personas no sé si tan cierto sea esto pero sí es pues es un auto no y es hay muchos muchos aspectos que hay que trabajar y bueno son miles de partes incorporadas en un auto entonces es muchísima gente hablando de estos detalles exteriores entre todas las marcas como bmw tienen sus detalles que siempre se respetan o que van cambiando ligeramente pero que son al final lo que lo que los identifica por ejemplo en bmw pues está la parrilla frontal como los riñoncitos los riñones que me parece que así les mencionan entonces cuáles son estos detalles exteriores pues icónicos que más te agradan de la marca y que más has querido explotar en el diseño del serie 2 bueno mira detalles de la marca que bueno son o sea de los más fuertes que tiene por ejemplo es el cómo se cómo se sienta el auto en el cómo se para el auto en la calle los autos bmw son son icónicos en cómo en su stance en español no sé cómo cómo lo podremos decir cómo se pues sí en la manera en cómo se cura digamos son son autos que expresó muy expresivos y que tienen en su proporción en sus siluetas son son muy proporcionados sí ahora como detalles por ejemplo pues ahorita lo hemos estado evolucionando mucho más rápido como te has dado cuenta ahora los riñones pues ya no son iguales en todos los modelos no son tan pequeños pero bueno regresando ese tema por ejemplo en el en el bmw 2002 que fue una de mis inspiraciones más grandes pues ahí yo le metí por ejemplo las luces frontales de un módulo en vez de dos que bueno a mucha gente a mucha gente se les olvida que también hubo mw de dos de un de un módulo perdón bueno el riñón también algo que quise evolucionar ahí también fue el el tema de la de las tiritas de cromo no que bueno eran vienen desde hace muchos años y bueno ahora tenemos una especie de de este de puertas de alitas que abren o se abren y se cierran es el primer modelo que que aparece con eso en las luces traseras también las quisimos pues evolucionar un poco más de no tener el clásico la clásica l la forma de l sino ahora diseñamos esta esta forma de pulso en la cual pues es una evolución de la l no de atrás también y bueno pues obviamente bmw también es pionero en nuevas formas de nuevos lenguajes de diseño y en formas muy musculares y bueno ahí también ahí también quise explorar un poquito y evolucionar un poco ese lenguaje de diseño con líneas más claras líneas más más este más simples combinadas con con músculo no que más te puedo decir de los iconos que hemos estado evolucionando pues realmente en este auto se ve o sea para mí es uno de los de los autos que vas a ver en la calle y vas a decir ese es un bmw sabes por su proporción por su por su actitud sí y cómo se sienta en el auto en el piso como se para y sobre otros segmentos de vehículo que tiene la marca le gustaría trabajar en alguno de ellos por ejemplo no sé en su viso o algunos otros proyectos futuros que nos puedas mencionar a lo mejor ya iniciaste con otros modelos y sé que puede ser confidencial pero que nos des ahí un gente de para para dónde va claro digo no como diseñador tiene que ser flexible también o sea no no yo creo que cuando es como todo no cuando te te encajonas en un solo tipo de autos pues pierdes la tu creatividad un poco entonces durante mi carrera pues he trabajado en muchos proyectos no obviamente no los puedo mencionar pero bueno he trabajado desde te puedo decir desde proyectos concepto que van a no sé 15 años 20 años a futuro hasta este pues autos ya de producción que son nada más fácil no que son que son un poco más reales y que bueno tienes que es otro tipo de diseño tienes que resolver otro tipo de de problemas y bueno pues he trabajado desde también desde autos muy deportivos hasta suv de todo tipo sedanes bueno ahora sí que en ese en ese aspecto pues si me considero flexible y bueno ahorita pues si sigo trabajando en otros proyectos obviamente uno nunca para o sea termina uno y bueno ahorita pues estaremos trabajando en proyectos que buenos saldrán en 2025 o 2026 por ejemplo y bueno en cada cada proyecto es un desafío nuevo es una oportunidad también nueva para expresarte y para poder explorar nuevas ideas y bueno la electrificación también ahorita nos permite también como diseñadores es una gran oportunidad el poder pues sí diseñar qué va a ser lo eléctrico no cómo va a ser bmw en un futuro la cuestión eléctrica cómo visualizas tú un auto de bmw en su diseño exterior hacia 2030 considerando de esto que acabas de mencionar que hay una gran transformación hacia lo eléctrico y obviamente eso también tomará este su efecto en el diseño y en las cuestiones en los elementos que debes de considerar en ello es cómo te imaginas tú un auto en 2030 yo digo definitivamente va a ser un auto muy diferente luego si usa va a tener proporciones únicas va a ser un auto muy 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 dinámico muy emocional como una vez más tenemos que seguir con eso no con los con las con las las características clave de un bmw seguro va a ser un auto muy emocional y bueno pues en ahora sí que no uno nunca sabe no qué va a pasar creo que son son apuestas que se hace no cuando cuando se diseña uno y decir bueno esta es mi visión y bueno a ver qué sucede pero sí o sea bmw siempre ha sido una marca líder una marca que pionera en y que hace cambios grandes que el de que da saltos grandes entonces pues lo que vaya a venir si te garantizo que va a ser algo muy con un efecto guau y con y muy este muy moderno muy futurista y ahora para otros jóvenes que están soñando pues con llegar a diseñar un auto o que están quizás no se lo imaginan que van que van a llegar a hacerlo en algún momento pero que que les qué consejo les darías una vez que quieran o que estén llegando a marcas tan legendarias como bueno mira yo les podría decir primero que nada pues que las oportunidades están ahí a veces decimos no es que no hay oportunidades o no hay la forma yo creo que aquí ven un claro ejemplo en mí por ejemplo que no importa de dónde vengas no importa cuántos años tengas ni cómo te veas este una marca tan renombrada por ejemplo mw que me haya abierto las puertas no y creo que en el mundo ahorita eso ya no importa y creo que pues que luchen por sus sueños que las oportunidades están ahí hay que solamente encontrarlas y en verdad saber qué hacer y para poder llegar a ellas no y bueno tener algo bien definido también les puedo decir que bueno si son buenos en algo y tienen en verdad el sueño de seguir por ese camino que lo hagan que no se detengan no les digan que no se puede que que luchen por sus sueños no es un camino fácil es un camino largo es un camino difícil como todo no cada porque nadie le han puesto este pues ahí el plato ya ha servido no y decir bueno ahora le está todo ya nada más ponte ahí está tú ahí está el nuevo serie 2 ponle tu firma no entonces creo que si es un camino largo pero bueno si tienen si tienen el sueño y tienen en realidad las ganas y la perseverancia creo que pueden llegar muy lejos yo siempre sobre todo los diseñadores aquí mexicanos yo los veo con muchísimo talento la los estudiantes también tienen un talento increíble simplemente que a veces veo que bueno se hace a la mitad del camino ya dice no es muy difícil lo logró muy lejos que crean en sí mismos en realidad que sigan adelante y que luchen que luchen por llegar aquí excelente la verdad que que buenas palabras creo que se necesitan y además que bueno tenerte aquí en en septiembre digo se levanta el orgullo mexicano y que bueno que se haya presentado también en estas fechas en serie 2 y como última pregunta ya tuviste oportunidad de conducir el auto que diseñaste ya 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 finalmente ya lo pude ya lo pude manejar y bueno me imagínate fue una sensación muy muy bonita no de decir híjole esto lo diseñé yo y pues ya está aquí caminando y y lo ya lo puedo sentir lo puedo escuchar lo puedo oler y pues también eso me llamó me hizo sentir muy feliz y bueno también algo que fue muy especial fue ver ahora que fuimos a san luis a la planta ya bueno fue ver el toda la gente no involucrada en la construcción de este auto y verlos tan motivados y tan contentos y tan llenos de energía no y de decir wow pues este este boceto influyó a toda esta gente y bueno qué mejor que haya sido aquí en en nuestro país no en méxico exactamente y que este boceto pues está generando también inversiones a final de cuentas y trabajo y todo toda una industria a su alrededor eso es excelente es un orgullo de verdad de pe a pa este de un proceso desde el diseño hasta que ya sale terminado y también la gente que lo va a vender aquí en méxico entonces de verdad que es un momento muy 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 feliz para para nosotros cada vez que sale un nuevo modelo y que salga el segundo modelo hecho en méxico de bmw además de serie 3 es genial esperamos que vengan muchos más y que vengan muchos más autos diseñados por ti jose y que podamos volver a hablar sobre ello pronto muchísimas gracias claro que sí muchas gracias por la entrevista te agradezco mucho por tu tiempo y bueno el interés también y bueno poner el nombre de méxico en alto como siempre mil gracias jose muchas gracias